¿Qué es el desarrollo económico? Y de tareas previas, vamos, previas, necesarias para el desarrollo de un municipio y desarrollo, sobre todo, de su tejido industrial, si queremos un tejido industrial de vanguardia tecnológica, competitivo, que esté a la altura de los cánones y los patrones y los parámetros que marcan ahora las directrices de las vanguardias tecnológicas. Y de ejemplo tenemos muchísimos países muy cercanos a nosotros y muy lejanos también que están despertando en ese sentido, pues tenemos que ser capaces de adaptarnos y transformarnos en lo que es esto de una economía digital. Adaptar nuestras empresas, pequeñas, medianas, las grandes se tienen que adaptar también, los grandes grupos industriales también tienen que adaptarse a los parámetros 4.0 de fabricación avanzada y de la industria, que es lo que marca. Que no es ni más ni menos que adecuar todas las variables que intervienen en la producción, en la producción industrial y amén de otros elementos anteriores a lo que es meramente la transformación de productos y demás para la planificación, la innovación, para el diseño. Y son las variables clave que van a hacer que ese producto final sea competitivo. Competitivo, pues quiere decir que pueda salir al mercado y que lo compren o no lo desechen porque es muy caro, aunque sea bueno porque hay otros productos que vienen de oriente y que al mismo tiempo pues ya empiezan a ser buenos también y aceptables. Y que se quedan con el mercado porque entre otras cosas la mano de obra que tienen es mucho más barata y producen con unos precios mucho más baratos, los costos que tienen de producción son mucho más baratos. Y ya van teniendo una tecnología en este mundo globalizado, una tecnología capaz de competir con la vanguardia industrial y tecnológica de Europa o de Centro Europa incluso, ¿no? Es lo que pasa con China, con Corea, con la propia India y con países que están despegando en ese sentido y, por supuesto, en Europa del Este también, donde están despegando y produciendo a precios. Entonces, nuestra salida es afinar mucho más en nuestra tecnología, en nuestra capacidad de competitividad y en nuestros procesos, tanto de provisión, de transformación como de comercialización. O hacemos eso o nos vamos a ningún sitio. Y no hablo solamente de Linares, hablo del panorama nacional, español o europeo, ¿no? O nos ponemos las pilas en ese sentido y demás, ¿no? Para ello, pues hay que estar, para estar en esas vanguardias tecnológicas, ese proceso de adaptación tiene que hacerlo todo el mundo. Y empresas como hay el caso de Linares, que han tenido que internacionalizar sus mercados para subsistir. Empresas, por ejemplo, se me ocurre ahora mismo, Etni. Etni es una empresa que trabajaba en el mercado nacional. Ahora están en México, están en Indonesia, están en Arabia, en la Meca con el Talgo, trabajando para Talgo, unos elementos ferroviarios. Quiero decir que esa es la salida y esa es la obligación que tenemos y esa debe ser la vocación de cualquier emprendedor y de cualquier empresario que hay. ¿Qué pretendemos con esta escuela de formación en materia digital? Adaptar, aprender, formarnos a nuestros pequeños, medianos empresarios, a los emprendedores que inician ahora mismo su actividad. Y que sobre todo en nuestro ecosistema, en nuestro coworking, cubadora y vivero que tenemos, proporcionado, pequeñito, pero en una dimensión cualitativamente enorme comparado con el tipo de ciudad que somos y comparado con Madrid o Barcelona, que hacen estas cosas y así por separadillo. Y nosotros lo hacemos en su conjunto con el esfuerzo de muchísima gente y con la importantísima labor que realiza la Cámara de Industria y Comercio de Linares, en sintonía y sinergia, por supuesto con el ayuntamiento y los demás agentes socioeconómicos de la ciudad, como el centro tecnológico, la propia universidad y todo lo que es la tecnología, el cientifismo y el academicismo, que también es importante en formación, pero que luego necesita ese pragmatismo empresarial que es el que se trata de enseñar aquí, que vengan expertos y emprendedores y personas que dominan los parámetros, los conceptos de economía digital que se están ahora mismo, los de más rabiosa actualidad en Europa, que son los que tienen que marcar pautas, enseñar, informar y sobre todo por dónde van las tendencias en ese sentido. Eso es lo que queremos aprender y eso. Por eso han venido una serie de expertos que han estado en lugares de desarrollo de estas tecnologías. Hace poco en Varsovia hubo una, mucho más dimensionado, porque era internacional, pero lógicamente, pero internacional mundial y en una proporción mucho mayor. Pero en nuestros Linares tenemos algo o un foro donde se habla de futuro, de vanguardia tecnológica y cómo adaptarse a ese mundo futuro. Y nos lo enseñan en nuestras propias casas, en nuestra propia ciudad, con dos jornadas completas de contenido y de actividad que permiten a la gente saber dónde, cómo hacer todo esto y no tenerle miedo al empresario a la innovación y sobre todo a la incorporación a esa economía digital que impera y que es absolutamente necesario asumir esos preceptos para subsistir en este mundo de economía globalizada, competitiva y donde ya hay mucha sapiencia en estos menesteres. Eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que intentamos conseguir y para ello ya somos nosotros un punto, un centro, un espacio de innovación digital contemplado así en la Unión Europea. De alguna manera ya somos un referente en ese sentido a nuestro nivel, porque en Andalucía hay dos o tres puntos más, en Sevilla, Agrotech, que es un espacio digital de innovación digital, que es la propia Consejería de Agricultura, otro de Málaga en el pueblo digital de Málaga y alguno más en Granada, ya está, quiero decir que estamos en esa vanguardia y eso es lo que necesitamos, también de otras cuestiones que son, por decirlo, un poco más mundanas en el sentido de la reivindicación de esas infraestructuras que también nos hacen falta para modernizarnos y actualizarnos y poder competir desde la parte más fisiológica, más geológica y física del territorio a otras administraciones que seguiremos abanderando esa reivindicación, por supuesto, porque son compromisos firmados que tienen que cumplir quien sea obligado, pero lo demás lo sabemos hacer nosotros y estamos en el camino y sabemos qué tenemos que hacer, cuándo, cómo, cuánto necesitamos y demás. Y nuestro proyecto futuro es el de la creación de una incubadora de alta tecnología, fabricación avanzada 4.0, que o estamos ahí, o estamos listos. Quiero decir que ese es el camino y esa es la senda que hay que seguir. Es que efectivamente, esa es la otra parte y hay algo importante que no quiero que se me olvide y es que hay grupos de inversión aquí. Hay gente aquí, en este ámbito, que sabe apreciar esto y que esperamos que la sensibilidad y, sobre todo, que perciban nuestra demanda, proporcionalmente nuestra sapiencia ya en el tema, sobre todo nuestra voluntad de evolución y, sobre todo, que sepan que sabemos qué es lo que queremos y que, además, coincide con lo que ellos pretenden. Y esos puntos de apoyo empresarial, esos grupos de inversión, como que los hay, hay en concreto cinco o seis importantes en este encuentro, en esta jornada, que sean los que, de alguna manera, también nos faciliten, apoyen con la inversión y, sobre todo, con la generación de esas start-up, que son empresas de este rango y spin-off, como las llaman en el argot de la innovación, y que son las futuras empresas digitales, tecnológicas y de vanguardia, que son las que queremos crear aquí, ese tejido. Si esta iniciativa se produce formativa e informativa en Linares, precisamente por la apuesta de la Fundación INCIDE, de Cámara de España, y que, fundación a la que le debemos muchísimo en Linares, porque nuestra incubadora y nuestro vivero proceden de recursos facilitados por esta fundación, a la que le estamos enormemente agradecidos, por supuesto, por la celebración de este acto, que tiene su costo importante y que financian a ellos en su inmensa mayoría, y el resto lo pone la Cámara de Comercio local, y, por supuesto, por las venideras o venideros recursos que intentamos, también que incide con lo que decía antes de la incubadora de alta tecnología, donde tenemos puestas nuestras vistas al futuro. Bueno, pues la verdad es que ya no son posibilidades, son hechos, es una realidad, ¿no? O sea, nosotros somos un organismo que gestionamos fondos de la Unión Europea y concedemos fondos para desarrollar proyectos principalmente de formación, como he dicho antes en mi intervención, y de infraestructuras. Y la prueba está en que Linares ha absorbido, si no recuerdo mal ahora, son casi cerca de 5 millones de euros, con un nivel de ejecución rapidísimo. En un año aproximadamente ha puesto en marcha dos centros de incubación, hace año y medio, dos años más o menos, y estaba diciendo ahora el vicepresidente que están llenos. O sea, que ya no es posibilidad, nosotros vemos que es una realidad, ¿no? Que se necesita impulsar el emprendimiento, se necesita desarrollar espacios donde los emprendedores puedan consolidar y avanzar e impulsar sus ideas, y aquí se está prestando total apoyo por parte del Ayuntamiento, principalmente por parte de la Cámara y nosotros en la medida que podemos. ¿Va a seguir votando la Fundación? Sí, 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 porque además vamos a sacar en aproximadamente un mes, sacaremos una nueva convocatoria para crear centros de co-working para la transformación digital de las empresas, que es tan necesaria hoy en día, y que España está en un puesto bastante bajo en lo que es el nivel de, comparándonos con otros países de la Unión Europea, y entonces vamos a lanzar una convocatoria para crear unos centros de co-working para la transformación digital, y por lo que sabemos, Linares va a apostar por uno, y seguro que nos presenta una buena candidatura, o sea que seguimos apoyando, sí. Pues sí, la Cámara no deja de ir trabajando en el tema de emprendimiento, porque creemos que es el futuro, el futuro de los empresarios, y el futuro de los extractar, en los cuales entiendo que estos dos días, de este foro que tenemos internacional, creo que va a ser bastante interesante, vamos a ver exposiciones de los ponentes que nos van a enriquecer para poder seguir caminando en este futuro, que entendemos que es el futuro de la ciudad, en el cual podemos desarrollar nuevos trabajos y nuevas empresas, en el cual puedan crear una serie de riquezas. La Cámara es miembro de INCIDE, INCIDE es la asociación que corresponde a todas las Cámaras de España, lo que sí es verdad que, claro, que el INCIDE nos recibe cuando vamos con proyectos de futuro y con proyectos de una importancia que entiende que ellos son firmes y que vayamos adelante, no es el primero que han apoyado, han apoyado Vivero, han apoyado muchas inversiones que hemos hecho en Linares, y entonces con ese compromiso que tienen con nosotros, nosotros con ellos, seguirán trabajando conjuntamente. Este hoy es un foro que hemos empezado, pero queremos ir repitiéndolo anualmente, componente de la altura que tenemos hoy en día Linares, que no es una cosa de poca importancia. Yo creo que quien conozca los currículos de todos estos ponentes verá que es un acto, es un foro en el cual creo que podemos aprender mucho y que estamos en el primer nivel en España dentro de esta proyección del emprendimiento y de la digitalización.